Señor presidente, ¿considera usted necesaria una reforma del sistema de financiación local? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Tudanca. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca. Ha sido usted tan escueto como en su reivindicación hacia una mejor financiación local para nuestros ayuntamientos. Usted durante los últimos tiempos ha estado, como siempre, como en los últimos 16 años, buscando cómo crear cortinas de humo fuera para tratar de ocultar su incapacidad para resolver los problemas dentro. Ya sea con la despoblación, con la financiación autonómica, el problema siempre es europeo, nacional, planetario, pero nunca suyo. Parece mentira que usted no sea consciente de que tiene competencias por desarrollar. Yo no sé si hoy sabe que han salido los datos de crecimiento vegetativo de España. El peor dato para Castilla y León, una vez más, un drama para nuestra comunidad autónoma. El dato es que en Castilla y León muere más del doble de gente de la que nace. Y eso es un drama para nuestra población. Pero es que este es el peor dato de la historia, señor Herrera, de la historia. Y usted permanece impasible. Con una salvedad, probablemente, que fue la gripe de 1918. Sus políticas para Castilla y León, para nuestra población, son peores que una epidemia, señor Herrera. Pero, volviendo a la financiación local, porque usted que ha ido de tertulia en tertulia por todos los programas de radio de España, ha olvidado siempre reivindicar la local. Y esto sería perdonable en los presidentes de La Rioja o de Murcia, pero no en el presidente de la comunidad autónoma con más municipios de España. ¿Sabe usted que los municipios de Castilla y León tienen una financiación por habitante muy por debajo de la media? Que para llegar a la media de nuestro país en financiación por habitante, nuestros ayuntamientos necesitarían 355 millones de euros, señor Herrera. Y ese déficit de financiación no es una guerra ante administraciones. Eso perjudica a los servicios públicos, lastra las inversiones y la recuperación económica también en nuestra comunidad autónoma. Han sido los ayuntamientos los que durante esta crisis han sostenido a muchas familias que lo pasaban mal mientras usted recortaba y recortaba a veces prestando servicios que usted no quería, como abrir los comedores escolares en verano para la gente, las familias que lo estaban pasando mal. Y además, mientras usted criticaba al Gobierno de España por esas negociaciones bilaterales en la financiación autonómica, al Gobierno de España del Partido Popular, del señor Rajoy, porque a veces uno se pregunta si son ustedes del mismo partido, usted hace lo mismo aquí. Negociar bilateralmente con los ayuntamientos, no ser transparente con los criterios de financiación, pero lo que es peor, encima intentar chantajear. ¿A usted le parece decente que después de estar desde el año 2006 prometiendo un nuevo centro de salud en Segovia, después de que usted fuera a prometerlo en la campaña electoral, ahora diga que va a castigar a 8.000 segovianos sin centro de salud porque tenemos que aprobar antes la ordenación del territorio? ¿Le parece decente? ¿A usted le parece decente, por si no lo sabe usted, por si no lo saben los señores de Ciudadanos, porque esta enmienda se ha aprobado con su complicidad, que le han quitado con una enmienda del Partido Popular los presupuestos financiación a los ayuntamientos para dedicar a financiar los juguetitos del señor vicepresidente, de su ordenación del territorio? ¿Casi 5 millones de euros menos de financiación a los ayuntamientos para las mancomunidades de interés general? ¿Lo saben ustedes? Miren, nosotros no vamos a tolerar que intenten chantajear al Grupo Socialista usando terrenes a los ayuntamientos y a los ciudadanos de Castilla y León. La pregunta, señor Herrera, es si está dispuesto a tolerar ese chantaje usted o el señor Mañueco, que se sienta detrás. Quizá, como llevan tanto tiempo haciendo política así, no saben qué hacer para mejorar la financiación de los ayuntamientos y con eso luchar también contra la despoblación, para la repoblación de Castilla y León, yo se lo digo. Duplique la financiación de los ayuntamientos. Financia el 100% de los servicios sociales de competencia autonómica como las escuelas infantiles o los servicios sociales. Financia adecuadamente las mancomunidades, todas. Elimine la discrecionalidad y la condicionalidad de los fondos que les dan a los ayuntamientos. Y recuperen la financiación de la Junta a los planes provinciales. Con eso, quizá usted aprenda a buscar un futuro mejor a Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, si usted tiene dudas de a qué partido yo pertenezco, si soy del mismo partido que el que gobierna en el conjunto de España, hombre, mire usted un poco por sus propios escaños, a ver si todos pertenecen al partido del que todavía es usted secretario general. Pero, mire, me pregunta, me interpela, ¿a qué ha dedicado usted los últimos 16 años? Pues, desde luego, a trabajar por esta comunidad, cosa que es dudosa en el caso de su señoría, como le voy a reiterar en esta intervención. En segundo lugar, a algo que tampoco ha dicho su señoría, a ganar elecciones. Y, en tercer lugar, a llegar a acuerdos también con su partido y, especialmente, con los dos secretarios generales anteriores de su partido y también, aunque le duela a usted, con el señor Tudanca, en relación, precisamente, con la financiación local. Porque, claro, me pregunta usted por la necesidad de la reforma de la financiación local y estoy convencido que usted y yo coincidimos en la necesidad y en la urgencia. ¿O es que no era usted diputado en el Congreso en el año 2008? Sí, sí, sí. Cuando usted defendía a un Gobierno de la Nación que comprometió abordar simultáneamente la reforma de la financiación autonómica, el traje a la medida y la reforma de la financiación local, ¿en qué quedó la financiación local? En nada. Luego, no me pregunte lo que es evidente. Es una asignatura que lleva sin cumplirse y también como consecuencia de la actitud política de su señoría durante los últimos 10 años. En esta legislatura ya hemos hecho referencia a ello y lo hemos hecho en acuerdos en materia de financiación, también de financiación autonómica, y lo hemos hecho hablando de cuáles debían ser las cosas que incorporáramos a la conferencia de presidentes, a los acuerdos de la conferencia de presidentes y al propio informe del Comité de Expertos en relación con la reforma de la financiación autonómica. Y hemos seguido insistiendo. Usted no sé si me sigue, le agradezco que me siga en dos intervenciones de radio que ha tenido la última semana, pero también he dado una rueda de prensa con su compañero, o no, el presidente de Asturias, y con mi compañero, sí, el presidente de Galicia, donde hemos hablado los tres, precisamente, de esta materia de la financiación local. Pero claro, es que aquí lo que hemos hecho, vuelvo a decirle, con el señor López, con el señor Villarrubia y con usted, es pactar y seguir y desarrollar. Hasta aquí ha llegado usted, y por simplemente lo que hoy nos ha demostrado aquí, pues una pataleta, un enojo, una improvisación, hemos continuado avanzando en la mejora de esa financiación. O qué otra cosa fue lo que regulamos también, no solamente con el acuerdo entre nosotros por la ley de ordenación, sino con la propia ley de financiación de las entidades locales respecto de la participación de las entidades locales en los ingresos de la comunidad. Y ustedes aplaudían cuando nosotros presentamos aquí un proyecto de ley, el proyecto de ley de medidas para el presupuesto del año 2015, donde no solamente hacíamos a los ayuntamientos acreedores a recibir una participación en los ingresos propios, sino también en los cedidos. Y le pareció muy bien. Y eso multiplicaba por cinco los recursos que destinábamos a los ayuntamientos. Pero ahora llega usted, y de la noche a la mañana, como si no tuviera vida política aquí, como si no hubiera tenido usted en estos años la posibilidad de presentar iniciativas, iniciativas a través de preguntas, proposiciones de ley, o proposiciones no de ley o de ley, cualquier iniciativa, nos dice que hay que duplicar los fondos que destinamos a la colaboración financiera con las entidades locales. Y claro, lo primero que ha hecho el presidente, digo, eso será coherente con lo que este señor hace dos semanas ha presentado en las enmiendas al presupuesto del año 2018. Y cuál es mi sorpresa, que viendo las enmiendas presentadas a la sección de la Consejería de la Presidencia, cooperación económica financiera con las entidades locales, ha presentado usted 25 enmiendas por un montante total de 4,3 millones de euros. Toma duplicar la financiación a las corporaciones locales. Toma duplicar. 4,3 millones de euros. Se le han perdido 74 millones por el camino, señor Tudanca. Pero lo que es peor, esos 4 millones, y lo saben quienes le pueden asistir e informar de esto, se dirigen no al capítulo 7, que serían transferencias a los ayuntamientos, sino al capítulo 6 de la propia Consejería. De manera que, mire, no, es que con incumplimientos, con resabios y con pataletas, no se puede pretender dirigir una oposición responsable al Gobierno y mucho menos ser alternativa para el Gobierno de esta comunidad. Muchas gracias.